El informar que el lugar donde se encontraban puestas las donas eran estructuras que ya habían sido previamente clausuradas a través de un procedimiento, o más bien que devenía de un procedimiento administrativo radicado en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Sustentable y Protección Ambiental, un procedimiento que se inició a través de la petición de un vecino de la Polonia en Tierra Larga, quien argumentaba el estorbo, la obstaculización a la vía pública y solicitaba el retiro de estas estructuras. Esto inició en el año 2020, 18 de mayo de 2020, hace casi un año. Se procedió conforme al derecho, o sea, agotó el procedimiento de acuerdo a la normatividad aplicable, y bueno, finalmente, sin violentar derecho alguno, todo se siguió conforme a la normatividad, derivó en una resolución, misma que no fue impugnada, mucho menos, y se procedió a la clausura de estos espectaculares, así como al retiro de la propaganda que en ese momento se encontraba. Igual, es preciso mencionar que la propaganda que se encontraba en ese momento no tenía ninguna índole política, era de diferentes tipos comerciales, en fin, en su mayoría eran empresas, así es. Hacer llegar a la población que el Ayuntamiento Municipal, el Gobierno Municipal, por ningún motivo está interviniendo en el proceso electoral, ni es la intención del mismo intervenir. Este es un proceso en el que deciden directamente los ciudadanos, simplemente es un proceso en el que se está haciendo cumplir, como debe de ser, la normatividad de nuestro municipio. Muchísimas gracias.